Hola, mi nombre es Ana, estoy en tratamientos de microemigration que consiste en retirar las células muertas y ayudan a regenerar nuevas células. Es un tratamiento seguro para mi piel y para mi salud. Después de cada tratamiento siento la piel más suave, brillante y tersa. Me encanta cómo se ve y cómo se siente. Elegí a Lura porque ofrecen un servicio amigable, confiable, son profesionales y están siempre a la vanguardia con tecnología y sobre todo hablan mi propio idioma, español.